El dolor es el sentimiento general hoy de todos los españoles y de todos los que creen en la paz y la libertad. De nuevo volvemos a sentir el zarpazo del terrorismo, ese enemigo al que es necesario hacer frente con el arma más poderosa en la unidad. El atentado perpetrado por el DAES en Barcelona ha acabado con la vida de 14 personas y ha dejado un centenar de heridos y ha llegado a los corazones de todos también de los palentinos. Esta mañana han salido a la calle para mostrar su rechazo ante el ataque terrorista. La unión ante esta barbarie ha sido el mensaje lanzado por todos. La unión es la mejor manera de responder ante estos ataques terroristas, estos ataques malvados, que es el nuevo terrorismo que vive nuestro país. Por ello debemos estar unidos, debemos apoyar a las fuerzas de seguridad del Estado, que son las mejores fuerzas de seguridad del Estado del mundo posiblemente y ponernos en manos de los expertos en seguridad y trabajar todos unidos, insisto, para conseguir que estas cosas no pasen y que todos nos sintamos protegidos, sin miedo y que podamos vivir en libertad y podamos defender nuestros derechos y libertades. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes, es 18 de agosto. La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia ha mostrado su malestar hacia el Ayuntamiento por la falta de información respecto a la normativa que regula la instalación de antenas de telefonía móvil titulares. El consistorio ha recibido una solicitud por parte de las operadoras de telefonía móvil para realizar cambios en el Plan General de Ordenación Urbana. Pide mayor flexibilidad a la hora de instalar antenas en Palencia, una de las ciudades con menor cobertura. Desde la Federación piden información al respecto. Un hombre de 76 años ha fallecido esta mañana. El vehículo en el que viajaba se salía de la vía a la altura de Villalaco y Cordovilla-La Real. Chocaba contra una edificación. El conductor perdía la vida por causas naturales, por lo que perdía el control de su vehículo. Y crece la población de osos en la cordillera cantábrica. En la parte valentina se consolida la presencia de estos animales, con seis osas y diez osendos. Sigue esta especie en peligro de extinción, pero al menos el futuro parece más esperanzador. En el tiempo para el deporte veremos cómo juega el último fichaje de Palencia-Baloncesto, el Bektinovic, pero antes de eso hablaremos con el único palentino que la próxima temporada estará en ACB. Se trata del preparador físico que hasta ahora promocionaba a Palencia-Baloncesto y que este año ha fichado por un equipo ACB. Es él, Dani Hernández, el preparador físico de Palencia-Baloncesto durante los últimos años que ha fichado por San Pablo Burgos ya en ACB. Es un premio para un trabajador que se ha mantenido con los tres últimos entrenadores morados y que año tras año ha visto cómo crecía su prestigio. Dani Hernández, es ACB. Palencia se ha sumado esta mañana al dolor por las víctimas del atentado de Barcelona y a la repulsa de estos actos terroristas. Decenas de palentinos se han concentrado como ven a la puerta del ayuntamiento este mediodía y han guardado tres minutos de silencio. El gobierno ha decretado tres días de luto en el país que van a finalizar el día 20 a las 12 de la noche. Hasta entonces las banderas de los edificios públicos ondearán a media hasta el mensaje hoy era de unidad frente a la barbarie terrorista. La respuesta en la ciudad de Palencia manifiesta el dolor que sentimos todos los palentinos ayer cuando nos enteramos de la noticia, cuando vivimos estos acontecimientos. ¿Y qué podemos hacer? Pues desde luego, en primer lugar, solidarizarnos y dar todo el cariño a las familias de los fallecidos, de los heridos, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño para ellos. Y por otra parte, pues responder de la mejor manera que debemos hacer. Esto nos hace ver que la unión es la mejor manera de responder ante estos ataques terroristas, estos ataques malvados. Por cierto, que durante el fin de semana, tanto el Cristo del Otero como la Catedral de Palencia van a permanecer apagados como muestra de la solidaridad con las víctimas. Ese atentado ha sorprendido a numerosos palentinos en Barcelona, algunos de ellas muy cerca de donde ha tenido lugar el ataque terrorista. Hemos hablado con algunos de los testigos y esto es lo que nos han contado. Nosotros íbamos por un callejón al lado de la Rambla principal de Barcelona y nos justo ha dado la casualidad que nos ha dado por meternos en una boca calle por un callejón que no había nada, o sea, son las partes traseras de los restaurantes. Y justo cuando ya estábamos llegando a salir, ha empezado a venir corriendo gente por delante y por detrás y metiéndose en los almacenes de los restaurantes. Y cuando hemos visto esa situación nos hemos metido en la cocina de un restaurante y decían que había uno con una furgoneta por el medio de la Rambla atropellando a la gente. Enseguida me he ido a la parada del autobús y ahí es cuando se ha desencadenado un poco la situación de pánico y de tensión entre la gente. Yo iba a una parada muy cerquita de Plaza Cataluña, he empezado a ver bastante gente viniendo de un lado a otro con las caras de confusión y de miedo. Ha empezado a llegar un ejército de policía, de ambulancia. Mi hermano me había comentado que iba a ir a donar sangre, hoy ha ido, le han dicho que mejor mañana porque hoy ya estaban bastante cubiertos, así que me acercaré mañana con él también y bueno, pues todo lo que sea ayudar. El atentado en Barcelona lo he vivido como vives cualquier atentado, sea donde sea siempre te causa mucha impresión. Lo que pasa que al estar aquí estás nerviosa por todas las amigas que puedas tener, de todos los familiares que puedas tener. Al final está muriendo gente y está hiriendo a gente inocente y te rompe el alma escuchar eso. Sí que tienes nerviosismo porque por la noche estaba en casa y empecé a oír muchísimas ambulancias y era por lo del atentado que estaban haciendo en Cambril. Y se confirma que fue finalmente un infarto la causa del fallecimiento de un hombre de 76 años en la P412 a la altura de Cordovilla La Real. Así lo ha certificado el forense de guardia. El hombre sufría el ataque cardíaco al volante por lo que el coche quedó sin control, salía de la vía y chocaba contra una edificación. Se sospechó desde un inicio que la causa del accidente era una muerte natural al no haber marca de frenada en la vía. Y la actualidad municipal acapara nuestro siguiente bloque informativo. La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos exige información al Ayuntamiento de Palencia sobre la posibilidad de modificar la normativa que regula la instalación de antenas de telefonía móvil. Una petición que han planteado las operadoras móviles al consistorio. La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia se opone a que se cambie la normativa. Sin embargo, las operadoras de telefonía móvil se han dirigido al Ayuntamiento para pedir mayor flexibilidad a la hora de instalar las antenas. Argumentan que la capital palentina es de las que tiene peor cobertura. Sin embargo, los vecinos creen que se debe priorizar la salud de los ciudadanos y que el Ayuntamiento debe contar con su opinión. Lamentan que el consistorio no les haya comunicado nada sobre este asunto. Se acabas enterando de todo, pero no es porque haya una comunicación directa de que el Ayuntamiento nos lo cuente o alguien nos lo venga a decir a los vecinos cómo está la situación, sino que al final te lo encuentras de que cuando ya quieres hacer algo o quieres tomar algún tipo de medida, ya está todo hecho y está todo consumado. Y es lo que nosotros desde la Federación de Vecinos no entendemos que se tome esa postura de que no se cuente con lo que es la ciudadanía, por así decirlo. Para poder cambiar la normativa hay que modificar el artículo 125 del Plan General de Ordenación Urbana. La Federación recuerda que existen antecedentes que demuestran la oposición vecinal a la instalación de antenas en la calle Salmino Sierra. Los vecinos están enfadados y no comprenden esta actitud. Por ejemplo, en este barrio, como en otros muchos, es si hemos tenido que reclamar para que quiten las antenas, ¿cómo nos pueden decir que nos están negociando para poner más antenas? ¿Cuándo hemos tenido que reclamar para quitar las que ya existían? La gente no lo entiende esta actitud de que no se sepan las cosas. Y mucho menos, perdón que sea en este mes, en el que la gente tampoco está al tanto de las noticias. Que parece que lo hacen premeditadamente en un mes como agosto para que no haya tanta queja vecinal. Antes de que el consistorio inicie conversaciones con las operadoras móviles y den pasos en el cambio de la normativa, los vecinos exigen que se les informe y se les escuche. Bueno, pues sobre ese asunto la alcalde aclara que por el momento el ayuntamiento no ha dado ningún paso y explica que fueron las operadoras móviles las que solicitaron mayor flexibilidad en la normativa de instalación de antenas. En todo caso, Alfonso Polanco ve con buenos ojos a hacer todo lo posible para incrementar la cobertura en la ciudad. Eso sí, velando, dice, por la salud de los ciudadanos a través de un mayor control. Nosotros lo que estamos haciendo es intentando regular y de hecho con el resto de los grupos políticos esta misma mañana en la Junta de Gobierno local hemos quedado en que tendremos que estudiar la manera para facilitar la instalación y que exista la suficiente cobertura de datos y cobertura de telefonía para atender todas las necesidades de los vecinos. Tener bien claro y de manera legal conocer todos los puntos donde hay antenas que estén regulados y como establece la normativa vigente y bueno pues mostrar la máxima seguridad, la máxima transparencia pero también permitir y no hacer que nuestra ciudad sea una de las que tienen peor cobertura de toda España. Y el Ayuntamiento de Palencia ha abonado las facturas de los trabajos y servicios contratados con empresarios autónomos en un periodo medio de 33 días en este primer semestre del año. Esto supone una reducción de nueve días con respecto a diciembre del pasado año. Datos positivos que sitúan a Palencia como la capital de Castilla y León que más ha mejorado en los últimos meses. El consistorio palentino se coloca muy por debajo de la media de las entidades locales del resto del país, situada en 88 días. No dejamos el Ayuntamiento y ha tenido lugar Junta de Gobierno local donde se han adjudicado contratos por más de 430.000 euros. En ese montante se incluye el dinero para adquirir un furgón para protección civil, un monovolumen para la policía local o la cantidad que el Ayuntamiento destina a la productora La Mano Negra para la organización del Festival Valencia en Negro. También se han clasificado las ofertas para el suministro de los marcadores LED del pabellón municipal de deportes. Y buenas noticias para los aficionados a los toros porque la bajada del IVA cultural va a repercutir sobre el precio de las localidades. El descenso del 21 al 10% va a provocar que los abonos y las entradas de día tal y como ha determinado la casa chopera vean reducido su precio en un 11%. De esta manera podrán comprarse entradas desde 15 euros para cada corrida y los abonos saldrán a la venta desde 50 euros. La renovación de los abonos de los de la pasada feria comenzará, por cierto, el próximo lunes. En los últimos 16 años se ha multiplicado por 4 el número de osos pardos que habita en la cordillera cantábrica. La especie sigue en peligro de extinción pero ha aumentado el número de ejemplares y también el área en la que viven. Un mínimo de 260 osos pardos habita la cordillera cantábrica. En 2016 se contabilizaron 40 hembras y 67 crías. Nos están marcando crecimientos anuales que van desde el 8 al 15%. Poblaciones de oso que partían de una situación tan crítica desde luego son muy relevantes. Ha aumentado la población oeste en Asturias y León y se ha consolidado la recuperación en la zona oriental de Cantabria y Palencia con 6 osas y 10 osesnos. Hace 20 años el núcleo oriental prácticamente se le daba por desaparecido y la estabilidad de la población occidental ha permitido que esa conectividad ecológica y genética le haya dado aliento nuevo a la población oriental. Ha habido intercambio genético entre los dos grupos, son más y están ampliando su hábitat. En algunas zonas del entorno del Alto Sil es frecuente, sobre todo al inicio de la primavera, la presencia de osos muy cerca de los pueblos, incluso en los jardines huertos de los pueblos. Además de la conservación, la administración tiene otro reto, educar a vecinos, cazadores y excursionistas para que sepan reaccionar si se cruza un oso en su camino. Venta de baños vive estos días las fiestas patronales de su patrona, Santa Rosa de Lima. El pregón popular y la presentación de rosas y rositas dio ayer el pistoletazo de salida a los festejos que se van a prolongar hasta el miércoles 23 de agosto. Esta tarde ha tenido lugar el inicio oficial con el chupinazo y a continuación está realizando el desfile de peñas. A lo largo de los próximos días han programado actividades para todos los públicos, entre otras verbenas, fuegos artificiales y actividades para el público infantil. Muchas actividades para los niños, desde luego nos encanta tener por la mañana y por la tarde siempre actividades para los más peques, que yo creo que son los que tienen que disfrutar. Y luego también para los más jóvenes, que les encantan, por ejemplo, los DJs, después de las orquestas y bueno, pues hasta las ocho de la mañana estamos ahí dándolo todo con la música y bueno, pues para que desde primero de la mañana hasta última hora de la noche, pues está todo cubierto. Pues que lo disfruten, así damos paso a la actualidad deportiva con Mario González. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de un palentino que va a estar en ACB. Palencia finalmente no tuvo esa plaza, pero sí que va a estar muy bien representada porque el preparador físico de San Pablo Burgos es el que ha sido el preparador físico de Palencia Baloncesto durante el último lustro. Se trata de Dani Hernández. La historia del único palentino en ACB comenzó desde abajo y creció en un segundo plano siempre en el banquillo de Palencia Baloncesto. Empecé haciendo prácticas en su momento, luego me llegó la oportunidad de la mano de Nacho de poder estar compatibilizando tanto preparación física como estar de delegado y luego pues finalmente las cuatro últimas temporadas que han sido ya solo de preparador físico. Espero que te vaya tan bien como te han ido las cosas en Palencia. Seguro que sí porque tienes una capacidad de trabajo única. Trabajador insaciable, los jugadores cuentan con él los 365 días del año. Es además su compañero de viaje en los momentos más duros, las lesiones. Espero que no tengas que trabajar tanto con nadie como hiciste conmigo y que ahora fuera broma, creo que si hay alguien que se merece estar en ACB, eres tú. Tengo la suerte de que me apasiona mi trabajo, me gusta lo que hago y bueno pues gracias a ello pues no me cuesta. Inmerso en un aprendizaje constante, su prestigio en LEP creció como mínimo al mismo ritmo que el del equipo morado. Yo me entrego siempre cuando hay un proyecto y bueno que luego pues veas la gratitud de jugadores, de entrenadores, de directivos, de los aficionados, pues es algo muy importante para mí. Sae muchísimos ejercicios de cualquier tipo de lesión y la verdad que eso ha ayudado mucho y te da una confianza importante al jugador. La ACB es un sueño como para cualquier profesional pues estar en lo máximo y para un preparador físico pues estar en lo máximo en España es estar en la TV que es la mejor Liga de Europa. Talento y sacrificio, los dos ingredientes principales en una receta con sabor ACB. Seguimos hablando de baloncesto, en concreto de Palencia-Baloncesto que hoy ha anunciado un nuevo fichaje. Nikola Ekvetinovic ha fichado por Palencia-Baloncesto. Se trata de un 4 abierto que destaca por su gran capacidad defensora. La pasada campaña firmó una buena temporada en Araberri, disputando 32 partidos y anotando 11 puntos por noche. Promedió 5 rebotes, un 32% desde el perímetro y casi 12 de valoración. El jugador procede de Serbia, tiene 28 años y también participó en LEV en la temporada 2014-2015, en ese caso en las filas de Oviedo. El pivot balcánico también tiene experiencia en ACB, donde disputó una temporada en el Valladolid. Con este son tres los jugadores en la pintura fichados por la directiva colegial. La llegada y el talento del próximo jugador interior determinará el nivel de la zona palentina. Y terminamos mirando a los sanantolines que ya están aquí al lado y tienen por delante una de las citas más importantes del año para el squash, que es el torneo de squash sanantolín que alcanza su edición número 15. Los mejores jugadores de squash del país se darán cita en Palencia a estas fiestas. El 15º Open Nacional San Antolín, considerado como el mejor del circuito, únicamente por detrás del Campeonato de España, se celebrará en el Campo de la Juventud del viernes 25 al domingo 27 de agosto. Es una de las citas deportivas ineludibles de las fiestas patronales y contará también con la presencia palentina, comandada por Aitor Zunzunegui y Paula Castrillo. Las rondas preliminares comenzarán el viernes a las 4 de la tarde y la competición se va a prolongar hasta la mañana del domingo en la que se celebrarán las finales. Hay por delante mucho fútbol este fin de semana, un triatlón, todo ello se lo contaremos la próxima semana, a partir del lunes a las 2 y a las 9. A continuación comprobamos el pronóstico del tiempo en la provincia de cara al fin de semana. En el norte de la provincia de Palencia las temperaturas serán ligeramente más suaves que durante la jornada de hoy. Amanecerán con cielos poco nubosos que se despejarán completamente a medida que avance el día. Las máximas llegarán a 25 grados en Guardo o en Cervera. En Aguilar de Campo la temperatura será ligeramente inferior, se quedarán las máximas en 23 grados. En la comarca del Boedo y la Ojeda llegarán a los 24 en Alar y un grado más en Herrera de Pisuerga. Si nos desplazamos a la comarca de la Valdavia y la Vega el cielo estará despejado y las temperaturas rondarán entre los 26 de máxima en Saldaña y los 12 de mínima. En Carrión de los Condes y en las localidades de la comarca de Tierra de Campos también desciende las temperaturas ligeramente, aún así seguirán siendo agradables. 27 grados en Osorno, 28 en Villoldo. En el entorno de la Laguna de la Nava el cielo estará poco nuboso y aunque el termómetro registrará valores inferiores a la jornada de hoy, seguirán teniendo temperaturas altas de 29 grados en Villarramiel o 30 en Ampudia. Misma situación al sur de la provincia, en Dueñas 30 grados. En la comarca del Cerrato también calor. Las temperaturas estarán entre los 29 y los 30 grados. En la capital palentina cielos poco nubosos durante todo el día y temperaturas de 29 grados de máxima, 13 de mínima. De cara a los próximos días vuelven a subir las temperaturas. El lunes será un incremento considerable hasta los 36 grados. El origen familiar, su formación, sus primeros pasos como artista, sus viajes a Italia. Toda la vida de Alonso Berrugueta se explica en la Iglesia de Santa Eulalia, en Paredes de Nava. Una exposición organizada gracias a la colaboración de la Diputación, el Museo Nacional de la Escultura, la Diócesis y el Ayuntamiento Parideño. Una buena cosecha cultural es lo que ha recogido la Diputación en su programación de cara al verano. Son un total de 137 actividades que llegarán a 75 municipios. Un programa repleto de magia, música o cine. Las puestas de sol amplían su aforo para dar cabida a 300 personas. Las iglesias y museos incluidos en el programa de apertura de monumentos de la Diputación y del Obispado amplían su horario durante el verano. De esta manera facilitan a visitantes y turistas el conocimiento del rico patrimonio eclesiástico de la provincia. Pues así las despedimos. Pueden seguir informados este fin de semana a través de Castilla y León Televisión. Nosotros volvemos el lunes a partir de las dos. Que tengan felices días. ¡Gracias!